Pensamiento y valores Son la base de nuestra formación Con empeño estudiamos desde niños Simón Rodríguez es nuestra institución Estudiantes con presente y futuro Constructores de riqueza nacional Somos la nueva generación Emprendedores con ideas de libertad Autonomía, justicia y democracia Pilares de nuestra educación Simón Rodríguez tu legado es el proyecto Que llevamos en el corazón Pensamiento y valores simonianos Son la base de nuestra formación Con empeño estudiamos desde niños Simón Rodríguez es nuestra institución Responsables de amor al trabajo En ambientes a no nos cercamos Ser simonianos de nuestro orgullo Por familias unidas también luchamos Lideres de información comercial Con maestros que son la inspiración Juntos con amor y pertenencia Hacemos grande nuestra institución ¡Gracias! Compátencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!